El IBEX 35 cierra con caídas del 0,82% hasta los 10.440 puntos, como el resto de bolsas europeas que también han cotizado con caídas. El selectivo español registra tres semanas consecutivas de descensos su peor racha desde el mes de noviembre. En el primer semestre del año, el IBEX 35 se revaloriza un 11,7%, en el mes de junio ha caído un 4%, mientras que en la semana también ha caído un 1,75%. Parece que después de algo más de dos meses los índices europeos van a poner a prueba los potenciales soportes que presentan en los huecos alcistas de la sesión del 24 de abril, tal y como apunta José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Los valores más destacados de la sesión han sido Melia Hotels con una escalada del 1,3%, seguido de Gamesa y de ArcelorMittal. En cuanto a las caídas ha destacado Banco Santander, con un retroceso del 2%, acompañado de Endesa y CaixaBank. Hoy viernes también ha sido el día del debut en bolsa de Unicaja, que ha subido un 6,36%. Por su parte, la Junta de Accionistas de Avengoa no ha aprobado el contrasplit por falta de quórum suficiente. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com